Se que estás ahí, es tiempo de oír lo que te tengo que decir Te doy mi promesa, sabes que voy a cumplir Que la realidad no paque tu fe en mí Consuelo deseas, tu entorno tiene las huellas de un gran temporal Que destruyó todo pero aún no es el final Verás al sol nuevamente brillar Porque cuando perdís por mí El cielo deja de ser gris Todo lo que veo Muy buenas noches Muy buenas noches Un gusto estar de vuelta con usted en un programa más de Salve C. Quien Quiera Hoy un programa muy pero muy especial Un tema del momento realmente, todo el mundo, todos hablan de eso No solamente en Paraguay sino que en toda América Latina y quizás hasta el mundo Vamos a hablar hoy del marxismo cultural y de la ideología de género Para ello hoy invitamos a los dos ponentes más fuertes hoy en la América Latina sobre este tema Son dos hermanos argentinos a quienes les recibimos con mucho cariño Y un honor realmente tenerles a ellos acá en este momento Agustín, encantado de conocerte personalmente Mucho gusto, gracias por la invitación Nicolás, encantado Igualmente Yo ya los conozco por las redes, he visto el programa argentino en Perú, estoy en muchos países, México Es un privilegio estar con ustedes Gracias Y también la honra de tenerla mi querida esposa como co-conductora en el programa de hoy Hola, ¿cómo te va mi amor? ¿Bien? Hola Emilio Buenas noches para todos, quiero invitarte a que te quedes prendido a este programa esta noche Aburrido no va a estar, vamos a aprender un montón Tenemos muchas preguntas, envíen sus mensajes, sus preguntas Porque te aseguro que muchas dudas te vas a quitar esta noche ¿A qué número pueden enviar los mensajes, Lidia? Al 0984 al 699060 Llamá y envía tus mensajes Estamos en Canal 29 de Tigo Y también en Facebook Live de RCC O Sálvese Quien Quiera O Más Que Vencedores O Emilia Ores Gai Podés ver ahí y compartirlo para que más gente sepa de qué se trata esto A la vuelta de estos oficiantes Vamos a conocer un poco más a nuestros visitantes hoy Los invitados y luego vamos a hablar del máximo cultural y de la ideología de género Volvemos enseguida Fundamentos, el primer programa de apologética cristiana Conducido por los pastores Emilio y Adolfo Agüeros Gai E invitados especiales En donde aprenderás a encarar y defender tu fe de una manera racional y bíblica Por Radio Bedira 102.1 FM O Facebook Live Todos los sábados a las 17 horas No te lo pierdas Ya está disponible la app de Más que Vencedores Donde encontrarás contenido exclusivo para tu celular Todas nuestras novedades, eventos, prédicas y mucho más Descarga la app de forma gratuita Más que Vencedores Disponible en Google Play y App Store Estamos de regreso en Sálvese Quien Quiera Bueno, vamos a ir a un BTR donde nos van a decir quiénes son nuestros invitados Vayamos al material Hoy en Sálvese Quien Quiera Contaremos con la presencia de Agustín Laje y Nicolás Márquez Autores del Libro Negro de la Nueva Izquierda El libro que se metió contra el marxismo cultural Desnudó la nueva izquierda Y destruyó la ideología de género Agustín Laje Es escritor y licenciado en ciencia política Lleva publicados 5 libros Además, es fundador y director de la Fundación Centro de Estudio Libre Nicolás Márquez Es escritor, ensayista, abogado y docente Autor de un total de 14 libros Han brindado conferencias, exposiciones y trabajos periodísticos a lo largo y ancho de toda la Argentina También en las principales capitales y ciudades del continente americano En esta ocasión, en Sálvese Quien Quiera Nos hablarán sobre el marxismo cultural y la ideología de género Muy bien, ya sabemos quiénes nos visitan Y bueno, la pregunta que quiero hacerles Nicolás y Agustín Por lo menos voy a hablar como una persona de mi generación Tengo 46 años El mundo cambió radicalmente Y yo me hago esta pregunta y quién más las personas mayores diciendo ¿Qué pasó con el mundo? Estamos viviendo cosas que jamás pensamos que íbamos a vivir Parece que el mundo estaba de vuelta y suelo decir ¿Quién dejó la puerta trasera al manicomio abierto? Cosa que hace apenas 20 años era absolutamente inadmisible Hoy es normal Y los que antes apoyaban aquello eran los marginales Hoy ellos son los que tienen voz Y la mayoría de la sociedad que antes entendían Fuimos instruyendo nuestros valores De que hay cosas que están bien y que están mal Hoy nos cambiaron totalmente de vuelta Hasta el punto tal, como dijo Agustín en una entrevista que le hicieron Nos quieren hasta explicar realmente por qué un hombre es un hombre Y una mujer es una mujer o viceversa Estamos confundidos Y queremos saber de dónde viene ¿Por qué esto? ¿Qué pasó 20 o 30 años en esta parte? ¿Qué ocurrió en el mundo? ¿Quién tomó el timón del mundo para que hoy estemos Con una agenda tan loca Comparada con la vida que habíamos vivido Apenas 20 o 30 años atrás? ¿Qué ocurrió? Bueno, mira, ocurrieron varias cuestiones Desde varios puntos de vista Nosotros hemos enfocado nuestro trabajo Sobre todo analizando las ideologías en boga Puntualmente lo que es la ideología de género Que es precisamente aquella ideología Que te presenta la sexualidad Como culturalmente determinada Es decir, es una ideología que te presenta Al sexo como si fuese género Yo soy hombre En tanto la sociedad me hizo ser hombre Y yo me puedo liberar de los poderes sociales Deconstruyendo mi sexualidad Esa palabra hoy es parte del manicomio Que vos mencionas Muy bien La deconstrucción Tenemos que deconstruirnos Porque tenemos que liberarnos De toda carga cultural, tradicional Y tenemos que ser una suerte de hombres átomos Y en el fondo un hombre átomo Es un hombre esquizoide Que no tiene pasado Es un hombre que no tiene futuro tampoco ¿Por qué? Porque no sabe quién es Esto es un proyecto político Porque si lo estamos viendo justamente Como una ideología que genera hombres esquizoides Es para algo Es para la manipulación política Y atrás de lo que es la ideología de género O digamos por sobre la ideología de género Está lo que vos dijiste muy bien al inicio El marxismo cultural O lo que nosotros llamamos Sobre todo en el título de nuestro libro La nueva izquierda Una nueva forma de izquierdas Que al darse cuenta Que ya no podía impulsar Una guerra de clases Una lucha entre obreros Contra capitalistas Campesinos Contra terratenientes Se dio cuenta Que ese modelo se agotó Y que le era mucho más redituable Políticamente Irse a una marcha LGBT Conquistar a los homosexuales Irse a una marcha feminista Hacer una conquista del feminismo Y direccionarlos ellos mismos Entonces lo que estamos viviendo Es esto Una locura ideológica Anticientífica Pero que en el fondo Está la política Y Nicolás ¿Quién sale beneficiado De esta agenda mundial Que arrancó 20, 30 años Yo no sé cuánto ¿Quién sale beneficiado? ¿Cómo esto se orquesta? ¿Se reúne un grupo de personas? ¿Lo habla? ¿Se va dando de manera natural? Esa es la parte también Que no entendemos Nosotros no somos partidarios De atribuir Todas las cosas Que están pasando A un cerebro O a una secta O a una logia Que digita El planeta Como un gran titiritero ¿No crees que eso es así? Nosotros somos siempre Desconfiamos de esas teorías Y además creemos Que ese tipo de teorías Nos impiden a pensar Porque ya encontramos Digamos El enemigo Lo identificamos Lo satanizamos Y a él le tiramos Todas las piedras Creemos que el asunto Es bastante más complejo Por un lado Hay un claro Proyecto ideológico Y que tiene que ver Con corrientes De pensadores Marxistas Del siglo XX Que han ideado Todo esto Que estamos padeciendo Lo han diseñado Escuelas de pensamiento Y intelectuales Del siglo XX Y sobre todo De la segunda mitad Del siglo XX Para acá Y intelectuales Que hoy tienen plena vigencia Que están vivos Y que siguen escribiendo Y algunos son jóvenes Eso es el aspecto ideológico De la nueva izquierda Del post marxismo Marxismo cultural Como se lo quiera llamar Ahora Dentro de todo De esta investida De esta agresión Psicopolítica Hay empresarios Que ganan dinero Aunque no sean marxistas Necesariamente Claro Entonces Hay una especie De conjunción Entre ideólogos Entre cazadores de votos Que se asuman A un discurso de moda Porque les sirve Políticamente Los sectores políticos Empresarios Que financian Estos grupos Porque estos grupos Hacen lobbies Para que Luego este empresario Sea retribuido Crematísticamente El aborto Por ejemplo Etcétera Y después están Los idiotas útiles Que son la mayoría Que son legión De manera tal Que para A mi juicio Hay una conjunción De intereses Que encontraron Un camino común Y en ese camino Hicieron una alianza Pero no es que Parte de una secta Que pensó Se fueron dando las cosas Y hay una maquinaria Que ya está En piloto automático Digamos O sea Una maquinaria Que es la industria académica Y la industria cultural Es decir El dominio De los medios de comunicación Y el dominio De la intelectualidad Que son las universidades Y las escuelas Han quedado Hegemonizadas Por estos pensamientos Y ya están en modo automático Se reproducen a sí mismas ¿Por qué? Porque bueno Yo por ejemplo Voy y estudio filosofía O sociología O antropología O politología O lo que sea A mí me bajan A mí me bajan Todo un catecismo De género Y yo En 30 años O en 20 años Capaz Soy luego El que maneja Esa cátedra Y le baja Al que sigue El catecismo de género Y es un ciclo Y es un ciclo Que se reproduce A sí mismo Entonces la cosa Está en piloto automático Pero para ponerla En piloto automático Tuvieron que dominar Antes esos espacios Hoy Insisto Las ciencias sociales Las humanidades Que son las que tratan La cultura En una sociedad Están completamente Dominadas Por lo que Entre comillas Podemos llamar Marxismo cultural Vamos a ver un ejemplo Muy sencillo Hay feminismos Ahora que está de moda El feminismo Chicas rebeldes Conflictuadas Porque previamente Hay ideólogos Que les inyectaron Un veneno ideológico Y entonces Estas muchachas Militan Y están allí Armando Bullicio Yo soy un empresario Un escrupuloso Que me dedico A la industria del aborto Encuentro En estas chicas Militantes gratis No chicas Yo les voy a profesionalizar Tomen este dinero Armen una ONG Vayan a presionar A los políticos Y además tengo políticos A los cuales Hay que presionarles Para que sancionen una ley Para que legalicen el aborto Y que el aborto Lo tercericen a mi clínica Y por otro lado Tenés Medios de comunicación Que hablan A favor del aborto Agustín es un periodista Influyente Tomá Vamos Yo te doy una pauta A ver Haceme lobby Y después están Los que naturalmente Repiten Porque fueron formados En las academias Que dice Agustín Porque escucharon Al periodista de moda Entonces se van armando Alianzas espontáneas Al servicio De una causa muy mala Esa es una Podemos mencionar Varias otras Entiendo Entiendo Muy interesante Ahora el marxismo cultural Está sonando mucho Esta palabra Últimamente Algunos lo desacreditan Diciendo que es un invento Otros como ustedes Dicen que es una realidad Se nombra a Simone de Beauvoir La esposa de Sartre El mayo francés El 68 O sea Una mezcla así Bastante Confusa Para el común De la gente Pero tal vez Usted puede resumirlo Un poco así Con esa elocuencia Que le caracteriza De qué trata realmente esto Qué significa marxismo cultural Yo te diría Hay cierta disputa Por la legitimidad Del nombre Marxismo cultural Suena a algo Que es blanco Pero es negro Porque el marxismo Históricamente Fue material El marxismo Históricamente Lo que pretendía Era un análisis Materialista De la sociedad E impulsar La lucha de clases Las clases sociales Son por ejemplo Un obrero Y un capitalista Un dueño De una fábrica Por ejemplo Cuando esto fracasa Porque el mundo capitalista Empieza a absorber A las clases Subalternas A los obreros A los campesinos Etcétera Empieza a absorberlos Y a darle oportunidades De vida El obrero dice ¿Para qué quiero cambiar Ahora el mundo Si puedo cambiar Mi automóvil? Entonces ¿Para qué? Digamos ¿Para qué Voy a poner en peligro Mi familia Mi cuerpo Mi vida Mi futuro Si me está haciendo bien Y me puedo ir todavía mejor Y a mi hijo Le puedo ir todavía mejor Que a mí No, no, no No me vengan con estos cuentos De la izquierda Porque yo En este sistema capitalista Estoy bien Empecemos en Estados Unidos O en Francia Del año 68 Por ejemplo Que estaban cada vez mejor Entonces ¿Qué dice ahí la izquierda? Bueno Conflictuemos Ya no en el terreno material Es decir En el terreno de las clases Sino vamos al terreno De la cultura Y en la cultura ¿Con qué nos encontramos? Por ejemplo No con clases sociales Porque la clase social Está vinculada a la economía Sino con Sexo Por ejemplo Sexo Y tenemos al hombre Y a la mujer Y así como antes le decíamos Al obrero Oiga Usted está oprimido Explotado Por un patrón A través del sistema capitalista Ahora le vamos a decir A la mujer Con la misma lógica Usted está oprimida Por el hombre Por el patriarcado O a un homosexual Usted está oprimido Por el heterosexual Por la heteronormatividad Entonces Marxismo cultural Se llama A esa misma dialéctica Que apunta A un cambio revolucionario Pero que se aplica No a las clases sociales Sino a todos aquellos sujetos Que pueden ser Culturalmente construidos Digamos Ahora bien Hay otros que Le llamamos nueva izquierda Como el título de nuestro libro Otros le pueden llamar Postmarxismo O sea Hay muchos nombres Lo de Marxismo cultural Es lo que más se está hablando En este momento Con ese nombre Pero estamos referenciando A lo mismo Increíblemente Lo que el Marxismo Siempre quiso hacer Es evitar La diferencia de clases Pero hoy aparentemente Quieren dividir En clases La sociedad Feministas Agenda LGTBI Homosexuales Heterosexuales Religiosos ¿Es así o no? A ver Lo que Lo que el Marxismo Que está haciendo ahora Si es que Lo denominamos como tal Como Marxismo cultural Es Dividir en clases Culturales Clases sociales Pero culturales No clases sociales En términos económicos No ricos contra pobres No detentadores De los medios de producción Versus proletarios Categorías culturales Claro Grupos Que Según Este enfoque Este paradigma Son oprimidos Por un sistema cultural Por ejemplo Un homosexual Capaz que Tiene Un buen pasar económico Pero es una víctima De un sistema opresor Que lo oprime Culturalmente Bueno Esto según Este enfoque Entonces Tratan de reclutarlo Sumarlo Para una rebelión Contra un sistema Heteronormativo Que abarca muchos aspectos Que es el sistema Heteronormativo Entre otras cosas La tradición cultural De los valores cristianos Se atacan mucho Eso La familia Porque son canales De conductores Culturales Esa es la respuesta Vos mismo te la diste Porque El marxismo Clásico Atacaba Como su análisis Era material Necesitaba Atacar algo existente Algo tangible Por ejemplo Al estado protegido Por sus fuerzas armadas Entonces teníamos Guerras de guerrillas Tenía que golpear Los fundamentos De un sistema económico Para recambiarlo Por otro Algo existente Modos de producción Etcétera En cambio Este marxismo Ya no le importa Ni la fábrica Ni el cuartel militar Lo que le importa Es por donde se conducen Los componentes Culturales Tradicionales Que hacen A la cohesión De la sociedad Porque vos Para hacer una revolución Tenés que romper La cohesión De esa sociedad Y la cultura Es un factor cohesivo Es decir Vamos a poner Un caso Típico Que vos y yo Estemos hablando ahora Es propio de la cohesión Cultural Porque usamos El mismo lenguaje Ahora si yo te digo No, nuestro lenguaje Es excluyente Tenemos que modificarlo Porque sabes Como estamos hablando Vos y yo ahora Ahora estamos En un pecado mortal Porque también Esto es medio puritano Estamos excluyendo gente Entonces tenemos que Reformar nuestro lenguaje Romper los códigos Culturales Tradicionales Que es hablar Como estamos hablando Para redificarlo Eso es una revolución De tipo cultural Que ya no se nota Tanto como antes Porque no afecta Lo material Llega a un lugar Impensable Yo como pastor Por ejemplo Me veo afectado En esta área En Suecia La iglesia Luterana Histórica Quiere cambiar La Biblia En un lenguaje Inclusivo Quitando la palabra El Señor Porque a Dios Se le dice Señor Entonces ¿Hasta dónde Va a ir llegando Todo esto? O sea Realmente Sus raíces Van hasta los lugares Más impensables Que podemos Imaginar Por esa dinámica Natural Me imagino Que ustedes Están hablando ¿Y hasta dónde Va a llegar esto? Si ellos tuvieran éxito ¿Dónde dirían Ya hemos conquistado Todo? ¿Dónde para todo esto? Si es que La pregunta No es muy amplia Es una pregunta Que nosotros Nos la hacemos Con mucha frecuencia Y nos la hacen La agenda De la ideología De género Y de estas nuevas Formas de izquierda Son agendas En constante expansión Entonces Imaginar Qué nueva perversión Puede imponérsenos La verdad Es que no me da La imaginación Porque no tenemos Mentes pervertidas Justamente Nosotros sí podemos Anticipar Cuáles son las perversiones Que van a intentar Institucionalizarse en breve Claro Por ejemplo La pedofilia La pedofilia Está en la agenda Está en la agenda Después que se discuta El aborto Matrimonio homosexual Ahí viene la pedofilia Ahora Después de ahí Ya la imaginación Nuestra tiene limitaciones Y por ejemplo Tenés transespecies Ahora que son Aquellos que se auto perciben Como animales Tenés los transraciales Leía una nota Los otros días De una mujer Que dice Más difícil Que ser transexual Es ser transracial Entonces Empezamos a ver Una jerarquía De víctimas Todos queremos ser víctimas Estamos en una sociedad Del victimismo Queremos todos ser víctimas De algo Y estamos buscando Categorías con las cuales Victimizarnos Yo quería jugar en la NBA Y mido unos 70 Entonces estoy siendo excluido Por la NBA Y necesito que alguien Me incluya Entonces ¿Qué ocurre? Cuando vos tenés Todas víctimas Que te exigen Algo a cambio Y encima Lo hacen en nombre De la libertad Termina Ser una tiranía Porque no hay libertad Que aguante Cuando todos te exigen Que vos te adecúes a ellos Mira Muy interesante Ahora tengo un corte Lidia Disculpame Que estamos aprendiendo mucho Tenemos que aprovechar A un corte Y después vamos a hablar A lo mejor voy a entrar Un poco ahí Vamos a hablar Por el feminismo Muchas cosas raras Vienen hoy Las regendas LGTB El no sé si tiene algo Que es el veganismo El animalismo El indigenismo Todo es ismo hoy en día Y estamos todos confundidos Bueno Vamos al corte Y volvemos enseguida Fundamentos El primer programa De apologética cristiana Conducido por los pastores Emilio y Adolfo Agüero Sgay E invitados especiales En donde aprenderás A encarar y defender tu fe De una manera racional y bíblica Por Radio Medira 102.1 FM O Facebook Live Todos los sábados A las 17 horas No te lo pierdas Ya está disponible La app De más que vencedores Donde encontrarás Contenido exclusivo Para tu celular Todas nuestras novedades Eventos Prédicas Y mucho más Descarga La app De forma gratuita Más que vencedores Disponible En Google Play Y App Store Muy bien Interesante el programa Y la gente envía preguntas Lilian ¿Puede hablar alguno por favor? Acá tenemos a Romina de Encarnación Que dice Hola SQQ Muy buen programa Gracias por orientarnos Y educarnos Ante lo que se viene Excelentes invitados Ahora Fíjate este mensaje Nelson de filosofía Supongo que es de la Facultad de filosofía Dice Que es totalmente Denso Soy profesor universitario Y no puedo expresarme libremente En contra de esto Creo que me censuran Y no sé cómo defenderme ¿Qué me recomiendan? O sea lo que podemos ver acá Es una fragmentación Que este sistema Está trayendo una gran Fragmentación social Porque no solamente Podemos verlo en las universidades Sino mismo en la institución familiar Los padres Los hijos Divididos Peleados O sea vemos en cada sector De la sociedad Que esto está Causando una gran grieta En las relaciones Interpersonales Y hay peligro De perder empleo Posición Tu currículum Se va al mazo Dice acá lo siguiente Rubén Deluque Impresionante El programa Aprendiendo muchísimo El sistema Está muy corrompido ¿Qué se puede hacer Para contrarrestar esto? Y les quisiera preguntar Lo mismo que Rubén Está preguntando ¿Qué hacemos? Porque hay una gran masa Que está en contra De todo esto Yo creo por ejemplo Lilian y Agustín Nicolás Que una frase Preciosa que escuché De un amigo en común Que tenemos allá Rosas En Perú Dijo Una cosa es la opinión pública Y otra es la opinión publicada No sé si lo inventó O lo copió de usted No sé Pero una gran verdad Nos robamos mutuamente Con Cristian Pero la mayoría De las personas En Paraguay Estoy seguro En Perú En Argentina Está en contra De esto ¿Cómo puede hacer frente Aparte de manifestarse Aparte de Yo diría Informarse No sé Dígame usted Quería responder Primero Reflexionando un poco Sobre este señor filósofo Que teme por la vigencia De su trabajo Si dice lo que piensa La ideología de género De manera imperceptible De manera elíptica Va recortando Nuestras libertades Se presenta Bajo la careta De la inclusión O con el discurso De la inclusión Pero no incluye nada Digamos No incluye nada Excluye Entonces por ejemplo Atenta contra la libertad De cátedra Acá es un ejemplo Atenta contra la libertad De expresión Las leyes Que se fabrican Antidiscriminatorias De género Etcétera Sancionan a un periodista A un catedrático A cualquier profesional A cualquiera Que en un ambiente Más o menos publicitado Diga algo en desacuerdo Con la ideología de género La ideología de género Va contra la libertad religiosa ¿Cuántos obispos Pastores Curas Teólogos En Europa Están siendo perseguidos Por el Estado Por citar Un pasaje bíblico En desacuerdo Con la ideología de género La ideología de género Atenta contra la libertad política Un ejemplo Las cuotas de género Que pretenden limitar Así mismo Leí paridad Y lo que buscan Es que el votante No tenga libertad De sufragar En favor de quien se le canta Y sean hombre o mujer No importa Y no sean ingeniería social Ahora Todo esto aparece Para defender derechos De sectores oprimidos En el caso particular De la ideología de género Serían Las mujeres Y serían los grupos LGBT Cuando paradojalmente Nunca una mujer Tuvo tantos derechos Derechos plenamente contemplados Como en el occidente En el siglo XXI Y nunca fue tan respetado El derecho a la intimidad Como en el siglo XXI Entonces Si los homosexuales No son perseguidos Y la mujer Tiene Igualdad de la ley Con el hombre En todo occidente ¿Cómo puede ser Que entonces Ahora Con más ahínco Haya Feminismo Más radicalizados Y lobbies LGBT Más radicalizados ¿Qué es esto Si no Un programa ideológico Que no se ajusta A una verdadera necesidad? Mirá Sobre el tema De qué hacer Creo que es la pregunta Que es fundamental Para saber Cómo reaccionar Frente a esto Nosotros estamos Seguros Que la mayor parte De toda América Latina Es por ejemplo Pro vida Está en contra del aborto Es pro familia Ve las manifestaciones Feministas De estas mujeres En senos Atropellando La propiedad ajena Y se escandaliza ¿A quién le gusta Ver a una feminista Rayando No sé La catedral Por ejemplo No sé A muy pocas personas Es decir La inmensa mayoría De nuestra gente Piensa como nosotros El problema Es que acá Hay un sistema Que Como dije anteriormente Está en piloto automático Y está generando Que nos autocensuremos Como el señor Este de filosofía Entonces Nos quedamos callados Nos da miedo Expresar lo que pensamos Porque pensamos Que somos pocos Cuando en verdad Somos muchos El gran problema De los muchos Que no se expresan Es que políticamente Son nada O sea Si vos Tienes una amplia mayoría Que no se expresa Políticamente Significa nada Porque el político Para actuar en democracia Necesita de la información De aquello que llamamos Opinión pública Para saber el que hacer Para conseguir votos Si la opinión pública Del público En general Calla ¿Qué hace el político? Atiende a la opinión publicada Y ahí está el tema Hoy la opinión publicada Ha arrebatado El dominio De la opinión pública Y se ha colocado En el lugar del pueblo Cuando el pueblo Y a ver ¿Qué democracia Es real Si el pueblo No es el que gobierna A través de sus representantes? Ninguna Hoy tenemos un gobierno De la farándula Hoy tenemos un gobierno De los figurones De la televisión Funcionales A todas estas cuestiones Que son los que terminan Bajando las líneas Escuché No pude llegar Hoy a la charla Estuvieron con los médicos Médicos Y no sé qué otros profesionales Médicos pro vida Médicos pro vida Paraguayos De que el debate En diputados En la Argentina 40% estaba hecho Por faranduleros Los que están a favor De la voto Aborto 40% por activistas Sin embargo Los que estaban En contra del aborto Eran médicos Abogados Sin embargo Primó La opinión De los faranduleros Los periodistas Los activistas Y con eso Corroboramos Que esto es una agenda Política Y no de la razón O la ciencia Y ahí está Ahí radica La importancia De que el individuo Ciudadano De a pie El paraguayo De a pie El argentino De a pie No sé si a qué se usa La palabra de a pie Para sindicar Al ciudadano Común La importancia De movilizarse Porque no basta Con que diga No, esto no se va a aprobar Porque la ciencia Está en desacuerdo Con esto No Si no te movilizas No haces una marcha No amenazas al político Que no lo vas a volver A votar Entonces Los mejores argumentos Jurídicos Filosóficos Biológicos Que vos tengas Para ponerle freno a esto No van a prosperar Por supuesto que ayudan Pero este es un problema político Es una lucha política Está muy bien El combate intelectual Nosotros tratamos Desde nuestro lugar Aportar a eso Pero si la gente No se moviliza Lo nuestro queda Como un círculo académico Digamos Y políticamente Se van a imponer los lobbies Mira Te cuento una cosa Sobre el tema este Claro De un lado Teníamos por ejemplo A un travesti De Argentina Muy famoso Que se llama Florencia de la B Acá se reconoce Sí, sí Fue, habló En el congreso Y explicó Y mintió Sobre la muerte De su madre Que al final Fue en un aborto Hace cuatro años Había dicho Que fue por un problema De otro tipo Alcance Alcance Y el genetista Y el genetista Tuvo un triste micrófono En el congreso De la nación Que lo escucharon 150 tipos Estaban ahí El genetista Puede ganar En una lucha académica Pero esto no es Una lucha académica Hay que dar fundamentos Hay que dar fundamentos académicos Pero la lucha es política Entonces se va a ganar En la medida En que se influya en la gente Y en que esa gente Salga de su De su casa De su zona de confort Y diga Vamos a movilizarnos Vamos a escribir En las redes sociales Vamos a mandar cartas De lectores a los diarios Vamos a tocarle El timbre al juez A tocarle el timbre Al político Vamos a exigirle Totalmente Eso Que afortunadamente En un país perezoso Como lo es la Argentina Creemos que ha dado frutos Y creemos No quiero Gritar el gol Antes de hacerlo Pero creemos Que el proyecto de ley El de 8 de agosto En diputados En senadores Se va a caer Del aborto Aparentemente así El proyecto De que vos señalaste Del aborto Lidia Tenés un mensaje Por favor Te digo El mundo está de cabeza Ahora hay que aprender A defender Y explicar lo obvio Fuerza Y sigan adelante Mercedes de Asunción Es muy cierto Porque estos pisotean La razón científica Hoy en día No vale la razón De la ciencia Muy buen programa Pregunta Siendo que la mayoría En Argentina Está en contra del aborto ¿Por qué perdieron En diputados Esteban? Seguimos leyendo Buenas noches ¿Dónde empezó Este tema De la ideología De género? Es muy preocupante Ya respondió Una pregunta Excelente invitados Una pregunta Porque algunos periodistas En Paraguay Que son progres No se animan A debatir O no quieren debatir Con ustedes Bueno en Paraguay Tenemos este fenómeno Creo que en Argentina También Por citar De los 10 periodistas Más referentes 5 o 6 Son activistas A mi no me van a decir Otra cosa Porque yo lo sigo Y lo escucho Hablan Peste y culebra Uno puntualmente dijo Que no te quiso Entrevistar A vos ni a vos Nicolás Dijo Bueno ya ha pedido De tantos cargosos Me voy a leer El libro De estos dos chantas Y cuando venga Le voy a hacer Una entrevista Llegaron Dijo que leyó el libro Les dio con un palo Pero creo que no le llamó Pero otro periodista Le dijo ¿Por qué no la entrevistas? Y no es debatir Entrevistar No voy a entrevistar A gente que propaga O etcétera Pero realmente Yo quiero creer Que sencillamente No tienen argumento Porque me parecen Gente tan coherente En otros aspectos De la vida política Y que nacional Pero en esto Están enfrascados En que no ¿Por qué? ¿Qué hay? Nos acusan de fundamentalistas Porque el periodista Que vos te estás refiriendo Que es Vareiro Tengo entendido ¿No? Sí, sí Él dice que él No puede dialogar Con fundamentalistas No puede mantener Un diálogo Con fundamentalistas Lo que caracteriza Al fundamentalismo Es precisamente La imposibilidad De dialogar Con alguien Que no piense como él Porque podría poner En riesgo Sus fundamentos Por eso se llama Fundamentalismo Protejo mis fundamentos Y los aíslo De alguien Que no los comparte Porque los puede poner En riesgo Entonces La pregunta es ¿Quién es el fundamentalista? Los que estamos abiertos Al diálogo Tenemos nuestros fundamentos O aquellos que No están dispuestos Al diálogo Porque temen De sus fundamentos Justamente Para que vean Que no está todo perdido En el lapso En la última visita Y esta Después de aquella polémica Él dijo de vuelta eso Y le dijo Un periodista También de mucho peso Le dijo Justamente porque Propagan odio Justamente porque Son fanáticos Es que hay que Desnudarle Y no podemos perder La oportunidad De entrevistarlos Lo dijo él Pero no aprovechó De vuelta la oportunidad Evidentemente Pero eso es porque Tiene inseguridad personal De que si Una cosa es hacerse El valiente monologando Claro En un programa Que es de uno mismo Digo que leí un libro Y que esto es una porquería No doy ningún fundamento sustantivo Y que no voy a entrevistarlos Porque yo no discuto Con totalitarios Eso es Pero es un poco El pasón Es el 99,9% De los fundamentos Que dan todos aquellos Que huyen del debate Exactamente Pero el fenómeno se da Por lo que yo veo Casi toda Latinoamérica Aparentemente Prácticamente en todos Hablar mucho Y a la hora de la verdad No decir nada Aparentemente Pero es que Una cosa es Que yo Esté jugando al fútbol Yo solo Pateando contra un arco Sin arquero Y otra cosa Que yo salga a la cancha Con un rival Que está entrenado Y entonces yo ahí No voy a poder Fanfarronear De la misma manera Esto es lo que le pasa A este sujeto Y bloquearla A todos los que te dicen Algo no te gusta Y además otra cosa Y retuitearla Todo lo que dicen Si yo estoy seguro De lo que digo Y yo hay gente Que particularmente Le tengo aversión Y tengo un medio público Y tengo un programa Yo te entrevisto Y te destruyo Claro Te destruyo Te mato en vida Mato tus fundamentos Mato tu libro Mato tu reputación Y mato tu carrera Tiene la posibilidad Lo que pasa Que él sabe Que si eso sucede El que queda destruido Es él Entonces Ahora él no puede decir No, no estoy preparado Para discutir Claro No tengo el pini académico No tengo el pedigrí Intelectual No, eso no lo puede decir ¿Qué va a decir? No, yo no discuto Con fundamentalistas Claro Bueno, gracias Vayamos al corte Y después volvemos enseguida Con este tema apasionante Fundamentos Fundamentos El primer programa De apologética cristiana Conducido Por los pastores Emilio y Adolfo Agüeros Gai E invitados especiales En donde aprenderás A encarar y defender tu fe De una manera racional Y bíblica Por Radio Medira 102.1 FM O Facebook Live Todos los sábados A las 17 horas No te lo pierdas Ya está disponible La app De más que vencedores Donde encontrarás Contenido exclusivo Para tu celular Todas nuestras novedades Eventos Prédicas Y mucho más Descarga La app De forma gratuita Más que vencedores Disponible En Google Play Y App Store Oye Lilian ¿Qué querés decir? Que es sumamente importante Gente Que nosotros Nos demostremos Que nosotros Expresemos nuestra opinión No todas las personas Que tienen un micrófono En los medios De comunicación Nos está representando Realmente a las masas No todas esas personas Mujeres y hombres Que tienen un micrófono Y que están creando criterio Realmente coincide Con mi criterio Y mi fundamento Entonces yo tengo que usar Las redes sociales Y decir No, esa no es mi postura Vos no me representás a mí No es mi opinión Quiero compartir con ustedes Un poco más de mensajes Y dice así Buenas noches Pero un poquito más adelante Hola SQQ Excelente programa ¿Qué sugieren para pelear Esta batalla O guerra ideológica? ¿Cómo defendernos Ante lo que se viene? Enrique de Sajonia Buenas noches ¿Qué tiene de malo El aborto? La mujer puede hacer Lo que quiere con su cuerpo Hay que respetar Es un asunto De salud pública Karina González Bueno Entramos en el aborto Un poquito Ok A ver Sobre ese punto Es interesante Porque supuestamente Nosotros somos Los conservadores Los medievales Los retrógrados Pero afirmar hoy En el siglo XXI Que el niño por nacer Es parte del cuerpo De la mujer Es algo propio Del medioevo Digamos O sea No, no, no Ya con la ciencia moderna Hemos podido Constatar una serie De cuestiones Que tiran por la borda De esa tesis Número uno El niño por nacer Tiene un ADN Distinto del del padre Y del de la madre Es decir Es un ser único E irrepetible Número dos El ritmo cardíaco Del niño por nacer Es distinto del de la madre Si yo le tomo el pulso A la madre En cualquier parte De su cuerpo Me va a dar El mismo ritmo cardíaco Ahora bien El niño tiene otro Si yo le tomo sangre A la madre Del brazo De la mano De la pierna Y del pie Siempre voy a tener El mismo factor sanguíneo Ahora si yo se lo tomo A su hijo por nacer Puede tener Otro factor sanguíneo Incluso puede tener Otro sexo que el de la madre Es decir Hablar de que Es parte del cuerpo De la madre Es tan ilógico Como decir Que nosotros somos Este estudio Porque estamos acá adentro Nosotros no somos Este estudio Por estar acá adentro Somos gente Que transita Por este estudio Para hacer Una cosa determinada Y después sale De la misma forma Por la naturaleza humana Tenemos que estar Alrededor de nueve meses Dentro del cuerpo de mamá O sea Es parte de la naturaleza humana No es parte del cuerpo De la madre ¿Por qué? Porque lo diga la Biblia Porque lo diga el cura El pastor No Porque lo dice la ciencia Más moderna De la que disponemos Hoy en día Entonces ¿Qué tiene de malo? El aborto dice eso Bueno Tiene tanto de malo Como que yo lo mate A él ahora Yo no puedo disponer Yo no puedo disponer de mi cuerpo Yo no soy libre Para pegarle a él un tiro Porque si fuese libre Para pegarle a él Un tiro Él sería libre También para pegártelo a vos Y estaríamos en una guerra De todos contra todos La sociedad sería imposible Por eso Hacemos un acuerdo Para no matarnos Entre nosotros Ahora Esto que la mujer Lleva en su cuerpo Es un ser humano Tiene derecho a vivir Derecho número uno No lo podemos matar ¿Por qué? Porque es un asesinato Hay otra falacia Que en esa afirmación O en esa suerte de pregunta Que afirmaba O que cuestionaba Que nos opongamos al aborto Que decía Que es un problema De salud pública Nunca puede ser Una política de salud Aquella en la cual Dos personas ingresan A la clínica Es decir Una madre con el niño En su vientre Una de las dos Vuelve a su casa Y la otra sale muerta Arrojada en una bolsa De basura Como residuo patológico O comercializada O comercializada Que sería Igual de macabro Pero se prolongaría Digamos Los órdidos del asunto Ahora Encima De que no es Una política de salud pública Es presentada Falalmente Como una política De salud reproductiva Cuando es lo opuesto ¿Qué es lo que busca El abortismo O el aborterismo O como se lo quiera llamar? Eliminar la reproductividad Porque el aborto Justamente lo que impide Es que ese niño nazca Por consiguiente Está alterando El proceso natural De la reproducción ¿Querías preguntar algo? No, no, no Iba a comentar algo Una situación muy particular Que viví hace poco tiempo Estaba escuchando en la radio Una propaganda Que lo estaba haciendo Lo estaba interpretando Un periodista muy famoso Acá del Paraguay Y estaba haciendo Un anuncio De seguro de vida Y el anuncio comienza Con el latido El corazón de un bebé Pas, 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 pas Y luego termina Ese latido El famoso Cuando Tiii Dice la máquina O sea que es un símbolo De que acabó la vida Entonces él con su voz Prestándolo para el anuncio Dice Vos tenés que estar seguro Que tu vida Tiene que estar bien cuidada Desde que inicia Entonces el concepto Que está arrojando la propaganda Es que el inicio de la vida Es cuando se escucha El latido del corazón Y acaba la vida Cuando termina El latido del corazón Entonces en que estamos Es una actitud tan negativa Y contradictoria A su propio argumento ¿Verdad? Así mismo Tengo un último mensaje Emilio Que me pidieron leer Perdón Quiero nomás Después dar Dice buenísimo El programa Deben de encapsularlos Y enviarlos de a poco Para que todos los vean En las redes Carlos de Ciudad del Este Saludos a la educación sexual No se da en la escuela Y colegios ¿Por qué oponerse a eso? Si es muy importante Guillermo del Luque Una pregunta debe ser Estamos sorteando Dos libros Autografiados por autores De la nueva izquierda El libro No de la nueva izquierda Por favor Si pueden ver Así que envía mensajes Para que la gente Este libro Está No sé Si está votando O no de esta vuelta Pero seguramente Y después Hay que esperar Para conseguir vuelta Así que envía tu mensaje Una cosa que me llama la atención Yo como observador Nomás En Paraguay Y me imagino Que en toda América Latina Porque increíblemente Se mueven en una sola voz La mayoría De las personas Que están A favor del aborto Son Feministas Que se consideran Lesbianas Y no le interesa Tener hijos Acá en Paraguay Hay una activista Y política Que tiene ya Cincuenta y tantos años Ella dijo Yo fue una opción De vida No tener hijos Pero ella Es la luchadora Número uno A favor del aborto Y ponemos También travestis Y homosexuales O sea LGTBI Activista LGTBI ¿Por qué te debe esa? Mira El feminismo Radical Contemporáneo Es un feminismo No pro mujer Sino anti hombre Entonces Lo que se enseña Allí adentro Los dogmas Del feminismo Contemporáneo Son Odiar al hombre Entonces obviamente Te inclina hacia qué Hacia el lesbianismo Hacia no estar con un hombre Porque dormir con un hombre Es dormir con el enemigo Entonces Sin embargo Digamos La doctrina feminista Del empoderamiento Del propio cuerpo Yo decido sobre mi cuerpo Y todo lo que veníamos hablando Es parte de la lucha Política actual de ellas Entonces Por más que ellas Lo necesiten O no al aborto A ellas les sirve Políticamente Y además Hay mucha platita De por medio Acá en Paraguay Ya tienen Un instituto Un think tank Digamos Que se llama Centro paraguayo De estudios de la población Que recibe Dinero De Planned Parenthood O sea En Paraguay Ya hay dinero internacional Para presionar Por la campaña del aborto Ustedes me dirán ¿De dónde lo conseguiste? Este es de la CIA No Fíjense YPPF.org Se van a los reportes financieros Y buscan ahí Centro paraguayo De estudios sobre la población Recibe Cientos de miles De dólares por año Para su actividad acá Que es la Planned Parenthood Una red de clínicas abortistas Con sede en los Estados Unidos Hay 46 mil clínicas abortistas Dentro de la red Planned Parenthood ¿Qué significa 46 mil? Lo comparemos con Los locales de comida rápida De McDonald's En el mundo McDonald's Tenés 33 mil 900 Una industria De la muerte increíble Es una industria Invisible además Con mucho dinero Mucho poder Que financia Todos estos grupos Una pregunta Que quiero hacerle Y es particular Porque realmente No entiendo por qué Los desmanes que ocasionan Las feministas radicalizadas Las que se pintajarrean Están con el torso desnudo En la iglesia Pintan la cara Con aerosol de la gente Rompen cosas Nadie las reprime ¿Por qué? ¿Por qué nadie reprime? Bueno Primeramente No es casualidad Que estos sectores Estén entonces Emparentados con la izquierda Porque estos sectores No son sectores Que sanamente Y racionalmente Están pidiendo algo Que podemos discutirlo Son sectores violentos Ideologizados Pero por sobre todas las cosas Son sectores resentidos Son almas conflictuadas Torturadas Frustradas Que en lugar de aceptar La vida Las contingencias de la vida Todos tenemos malos tragos O malos momentos O sueños Que no hemos podido concretar La persona saludable Sigue la vida Como si tal cosa La persona resentida Odia al mundo Que lo rodea Y estos grupos ¿Qué ocurre? Son capturados Por ideólogos Que les inyectan Un bagaje ideológico Tratan de decirles Que sus tormentos internos Que los llevan Invisiblemente No son una culpa Inherente a ellos Sino que es culpa De un sistema Y entonces Hay que rebelarse Contra ese sistema Lo que me refiero Porque la policía Un juez Bueno Porque van presionando Van presionando Haciendo lobby Y van atemorizando Al juez Van atemorizando Al policía Van atemorizando Al político El periodismo Progresista Enseguida Se va a abalanzar Sobre el policía Sobre el policía Que maltrató A una mujer Van a De alguna manera A darle de comer Al discurso De que existe Un heteropatriarcado En definitiva Fueron pacíficamente A marchar Por un derecho La mujer Que ha sido Históricamente oprimida Y luego es cruelmente Reprimida Por la policía Que es hoy El aparato Represor Del macho Falocéntrico Contemporáneo Digamos Un episodio De estas características Según como vos lo edites Y así lo muestra La prensa Sería reforzar La idea De que la mujer Vive oprimida Bajo un sistema De censuras Y violencia Y se los deja Te digo Si la ley del aborto No se aprueba El 8 Nos tenemos que alistar Como argentinos Para ver nuestras ciudades En llamas Y saber Que la policía No va a actuar De ninguna forma Y hay otra cosa Que no está en este libro Porque no es el tema Pero de alguna manera En algún momento Vos mencionaste De otras caretas Que usa la izquierda Hablaste del feminismo El ecologismo Hay otra careta Que es el garanto Abolicionismo A ver El garanto abolicionismo Si hay algún estudiante De derecho mirándonos O algún abogado Enseguida me va a entender Es una tendencia Criminológica Que lo que busca Es anular la sanción penal Anular la cárcel Anular el código penal Como esto También presiona Sobre los agentes Del estado Encargado De reprimir el delito Entonces se junta La ideología de género Con la presión Lobista Que hay sobre los jueces Fiscales y policías Los jueces Fiscales y policías Que también Son seres humanos Y que también Han sido psicopateados Y adoctrinados En las universidades Y que también Temen a la censura Imperante del sistema Prefieren que el desmán Ocurra Está por la fundación Isos Puede buscar fundación Isos Con dos S Isos Por Facebook Y ahí les mandan Un mensaje Perfecto De todo modo Vamos a estar Poniendo en nuestros muros La información Y la transmisión También van a poner Donde poder conseguir ¿Hay algún mensaje más? Hola ¿Qué hay de cierto Que ONGs internacionales Son respaldadas Por la ONU O Ea Etcétera Están detrás De estas leyes Bueno Muy buen programa Viéndolos en familia Porque la mayoría ¿Por qué la mayoría Del periodismo Está a favor De estas leyes Ideológicas Y pro abortos Y pro Pro gay Familia A costa de Villamor Yo creo que Fueron respondiendo Esa pregunta Una pregunta El hombre El enemigo Más o menos El feminismo Sin embargo Un hombre Vestido de mujer Es mujer Y la representa Sinceramente Yo tengo amigos Pensantes Profesionales Que me dicen Y si está bien Me dice Parece que bloquea Anula la razón Porque yo No es otra vez Un triunfo El machismo De que un hombre Vestido de mujer Le representa a las mujeres ¿Cómo se da eso? Mira Lo que está pasando Es terrible Es decir Tenemos a hombres Compitiendo contra mujeres En los deportes Eso me parece increíble Y le sacan Una ventaja terrible Digamos Porque naturalmente La verdad es que Les va mejor Claro En todo lo que es Fuerza física Y no deja de ser hombre Porque se haya sometido A una amputación genital Totalmente A ver Concurso de belleza A mí a España Me parece increíble ¿Cómo las españolas ¿Cómo las españolas No se indignan? Digo yo A ver En Argentina Se dice Un hombre No puede hablar Sobre el aborto Porque no tiene útero Ahora bien Si sos Florencia de la B Que ni siquiera Te sometiste A una cirugía Estética abajo Digamos Si vení a hablar Porque a vos Te vamos a calzar El pañuelito verde Yo reciente dije Vivimos en una sociedad De las víctimas Y vivimos además En una sociedad Del capricho O sea Mi capricho Es la realidad Entonces si yo Tengo el capricho De que yo soy Una mujer La sociedad Me tiene que conceder A mí el estatuto De la mujer Y tenemos una serie De idiotas Digamos Porque hay que ponerlo Con todas las palabras Que dirán Bueno si Si él dice que es una mujer Es una mujer Yo no soy nadie Para juzgar Lo cual significa Yo no soy nadie Para pensar En última instancia Porque uno no está pidiendo Que se lo juzgue Para encarcelarlo Sino que A ver Que discrimine Si yo no sé Por ejemplo Que esto Es un vaso de agua Y que esto Es un libro Tengo un problema De discernimiento De la misma forma Que si yo no sé Que ella es una mujer Y vos sos un hombre Yo tengo un problema De discernimiento Pero vivimos En una esquizofrenia social Ahora Fíjate vos La contradicción Que se da En este tema De que aparezcan Travestis Representando a las mujeres En diferentes disciplinas Por un lado Las feministas Reniegan de la femineidad Reniegan de la coquetería Y de hecho Hacen un culto Y un alarde De la fealdad De la errónea En las marchas feministas Se ve ostensiblemente Un desalineo Manifiesto Hay una suerte De estética Explícitamente desagradable Ahora En el caso De los hombres Que se disfrazan De mujeres Hacen un esfuerzo Estético Y quirúrgico Desmesurado Por ser Los más femeninos Posibles Entonces fíjate Cómo no se pueden Poner de acuerdo Del punto de vista Ideológico A pesar de que Marchan juntos Porque en definitiva Eso no responde Ni a una razón Científica No responde A una necesidad De derechos Objetivos Sino que responde A un impulso Ideológico Que tiene un propósito Político Te cuento dos casos Rapidísimos Así de Argentina Tenemos el caso De Sergio Que cumplió 60 años Las mujeres Se jubilan en Argentina Y se da Y los hombres Nos jubilamos A los 65 Entonces Sergio A los 60 dijo La verdad estoy cansado De trabajar Soy Sergia Entonces quiero que me Reconocan como Sergia Y me jubilo Y el Estado Que dijo Yo no soy nadie Para juzgar Tomás Ahora sos Sergia Jubilate Tenemos otro caso Que es en la provincia De Salta De una mujer Que se transviste Como hombre Pidió ser reconocido Por el Estado Como hombre Cometió un delito Fue presa O preso Yo ya no sé Ni cómo llamar A la cárcel De hombres Y ahora dice No pero yo en verdad Era una mujer Yo no tengo que estar En la cárcel de hombres Bueno entonces Ponte de acuerdo De lo que sos Totalmente Lidia que decía Lo más Ya ir cerrando Ok cerramos Lo que yo quisiera Recalcar en este momento Es que todos nosotros Tengamos un poquito Más de interés En informarnos No tomemos argumentos Que ya son tan repetitivos O podés ver En Youtube Entrevistas En todo el mundo Siempre en los mismos Argumentos Siempre en las mismas cosas Las mismas palabras Parece un argumento Diseñado Prehecho Nosotros tenemos Que tener la capacidad De investigar Y dar criterios Más profundos En relación a estos temas Porque estamos formando A una familia Y una generación Desbandada De razón Y eso más que nada Emilio Decir Verá Que nosotros Nos informemos Que empecemos A leer libros Los dos ganadores Acá me están enviando Son Jorge San Lorenzo 674 Y Mariela De Capiatá 578 En la iglesia En la iglesia Más que vencedores La librería Más que vencedores Que están En el mismo local De la iglesia Van a poder retirar Sus premios En el transcurso Desde mañana Ya pueden retirar Sin ningún problema Mañana Viernes Adelante Ya podemos Bueno Agustín Y Nicolás Gracias por estar acá Estamos contentos De que le tenemos Bastante a menudo Me imagino Que van a tener Mucho trabajo Y en un minuto Por favor ¿Se puede realmente Derrumbar todo esto? Absolutamente sí Hay que informarse Hay que formarse Y hay que actuar Si eso se hace Y se hace De una manera organizada Y sobre todo De una manera perseverante No en una marcha aislada Si no Tiene que ser Una rutina Disciplinada Y cotidiana Indudablemente Va a tomar sus años Seguramente La agresión No tiene plazos Es permanente Y nuestra defensa Tampoco tiene que tener plazos Tenemos que estar siempre vigilantes Pero tiene que ser Una constancia Hay gente como ustedes Por ejemplo En el mundo anglosajón En Europa Estados Unidos Que así también están Peleando con mucha fuerza Contra todo esto Hay algunos exponentes Como Ben Shapiro Por ejemplo A él lo conozco Milo Yanopoulos Lauren Southern En Canadá Que es una chica Súper valiosa Empieza a irrumpir Una nueva juventud Rebelde de verdad Porque hoy Los españoles verdes Se creen que son rebeldes Y en verdad Hacen lo que los poderes fácticos Le piden que hagan Este nombre De una rebeldía Que no es tal Que no excite Agustín Y Nicolás Gracias por estar acá Un privilegio Que los he tenido Nos vemos entonces El próximo jueves Si Dios permite A las 21 horas Por la RCC Canal 29 Tigo Gracias Muy amable Chao Chao Que la luz Que la realidad No pa' Que tu fe en mí Consuelo Lo deseas Tu entorno Tiene las huellas De un gran temporal Que destruyó todo Pero aún no es el final Verás al sol Nuevamente brillar Porque cuando Pedís por mí El cielo Deja